Perdón. Yo nada más quiero preguntar, ¿por qué se van a hacer los votos en las clínicas, en los centros de salud? Falta de insumos, falta de seguimiento de protocolo, ¿es un proceso lamentablemente natural que tengan que pasar los prestadores del sector salud? La respuesta es no es natural, pero es explicado, explicado por… voy a tomar los ejemplos, ustedes lo saben, de España, de Francia, básicamente, donde desde el 12, 10, 8 por ciento de los casos están ligados a trabajadores de la salud. Esto desde luego podría hablar, yo respeto los sistemas de salud de lo que he mencionado, podría hablar de una falta de la fase primera de prevención y que ahí desde luego de la sana distancia, pero no tengo sustento para ello. El hecho es que esto como ejemplo, como muchas otras cosas, como el tratamiento, el tratamiento para esto generó decenas, centenas, no, centenas no, 30, 40 protocolos diferentes y nosotros tenemos el aplomo y la capacidad de escoger lo necesario, en algún momento lo hablamos. Pero también, regresando a esto, nosotros por eso redoblamos el esfuerzo, porque estamos aprendiendo que un grupo muy… aparte del grupo de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas y desde luego del personal de los pacientes que tienen otra enfermedad, son los más… el foco de atención mayor que debemos dar, no excluyendo a los demás, pero sí esa necesidad, porque por ahí están las evidencias obtenidas precisamente de otros países de que son donde se presentan más estos casos. Y el grupo médico es otro grupo vulnerable y por lo tanto se está reforzando. Y se está reforzando no porque valga más la vida de un profesional de la salud, sino porque tenemos que tener esto para una doble acción, para su salud y también porque son gente importante de mantener en todos los niveles su trabajo, pero seguro y con cobertura amplia para poder hacerlo. Ese es la cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo explica? Bueno, ya esto ha sucedido, ustedes lo saben muy puntualmente, en algunos lugares del Instituto Mexicano del Seguro Social. No distingue nada el que sea, ha sido esto, excepto el primer caso donde hubo alguien que era un contacto de haber estado en el extranjero y de ahí médico y de ahí se fue haciendo ese núcleo de contagio. Y en los demás no se ha identificado ello, pero sí seguramente fue un personal de salud que estuvo en contacto con algún paciente o él mismo en otro lado y empezó a hacer la dispersión. Gracias. 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 Gracias.